Y otro de los servicios que también van a disminuir a partir de este mes, a partir ya del primero de octubre, disminuyeron las tarifas en la electricidad. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó la rebaja debido a los incrementos que percibió el país al exportar la energía entre mayo y también junio del presente año. Los cambios se harán desde este primero de octubre al 31 de diciembre. Pero ¿cuáles serán estas disminuciones en los recibos eléctricos? Para los abonados de ELICE la disminución va a ser de un 18.96%, esto viene siendo alrededor de 3 mil colones en el recibo eléctrico. Para los abonados de la HACEC la rebaja será de un 15.59%. Para los abonados de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz será de un 14.99% y para la empresa de servicios públicos será de un 9.95%. Mientras que para las empresas de COPE Alfaro será de un 10.23%, COPE Santos un 6.20%, COPE Guanacaste 6.14% y COPE Lesca un 1.57%. Eliminar muchas cosas, muchos electrodomésticos porque la verdad esto está muy duro, demasiado duro, sí. Me parece muy bien, creo que sería una de las cosas que más nos va a beneficiar a las damas de casa, más que nada en especial, ¿verdad? Está muy bueno, ¿no? Porque sea como sea el país, hemos estado por una situación muy dura, ¿verdad? Todo está muy caro, todo está muy alto y nos parece que es una buena, ¿cómo se llama? Una buena opción para todos ayudarnos en nuestro bolsillo, ¿verdad?